El Estadio Alberto Gallardo fue testigo de un verdadero triunfazo de Sporting Cristal sobre Deportivo Municipal en la agonía del partido. Yuchi Mario Tum fue el encargado de ejecutar un penal en los descuentos, y en consecuencia, anotar el 1-0 favor para los celestes, resultado que los posiciona como líderes absolutos del torneo clausura y del acumulado. Así que ponte cómodo, que todos los pormenores de este encuentro los verás aquí en Tiempo Suplementario. Por la décima jornada del torneo clausura de la Liga 1, Sporting Cristal recibiría en el Estadio Alberto Gallardo a un deportivo municipal que venía mermado. Ya que está atravesando por un momento complicado en el campeonato, y es que se encuentra en la última casilla de la tabla y también está pasando por problemas económicos. Sin embargo, es importante recordar que el municipal casi siempre llega al Gallardo a complicar las cosas. El último recuerdo del equipo adil en el Estadio Celeste fue aquel 6-4 del año pasado. Cristal, por su parte, llegaba con la moral al tope luego de la importante remontada en Piura por 2-3 Atlético Grau con un gol de Nilsson Loyola en el último minuto. Para este encuentro, Justin Alarcón y Washington Corozo serían de la partida en reemplazo de Leandro Sosa y Alejandro Jove respectivamente. El elenco de Thiago Nunes quería mantener el invicto en la segunda competición del año, el cual es producto de 6 triunfos y 3 empates. Para sorpresa de propios y extraños, fue Deportivo Municipal quien empezó a tener la pelota. Y al primer minuto de juego, luego de una combinación entre varios jugadores, el argentino Matías Pérez García remató fuerte al palo izquierdo de la portería de Renato Solís. Pero el arquero rimense atajó oportunamente su disparo y lo envió al tiro de esquina. Cuatro minutos después, llegaría la primera ocasión de gol para Sporting Cristal. Irving Ávila recuperó por izquierda un balón perdido por Facundo Rodríguez. El exespor huancayo levantó la cabeza y vio que llegaba absolutamente solo Justin Alarcón. El popular chino recibió la pelota y remató de zurda, pero lamentablemente su disparo salió desviado por Leonardo Ruge. De esta manera, avisaba el elenco de Thiago Nunes. Luego de esa jugada, Cristal salió con mayor dinamismo para romper la paridad. Gilmar Lora recibió un balón por derecha a Justin Alarcón y dio un centro perfecto para Yoshimar Yotun, quien llegaba por el otro extremo. El seleccionado nacional conectó la pelota con el muslo, pero esta fue atajada por Carlos Solís y posteriormente vio en el palo. A los 12 minutos, Yotun ejecutó un tiro de esquina. El portero de Múnich, Carlos Solís, quiso tomar el balón, pero se le escapó de las manos dejando su arco vacío. La pelota le quedó a Irving Ávila, pero el Cholito no la empujó con comodidad y su remate salió desviado. Y tres minutos más tarde, Ignacio asistió perfectamente al ecuatoriano Washington Corozo, quien recibió el balón y remató muy fuerte, pero el árbitro invalidó la jugada por posición adelantada. A pesar de los pocos minutos de juego, el cuadro celeste ya merecía estar arriba en el marcador. No obstante, conforme pasaban los minutos, Deportivo Municipal se iba acomodando en el terreno de juego y, en consecuencia, empezó a llegar con peligro a la portería de Cristal. A los 25 minutos, Matías Pérez García recuperó un balón y empezó a desbordar por el mediocampo hasta llegar al área rimense. Se apoyó con su compatriota Pablo Berustes, quien remató potente, pero Renato Solís se lució atajando ese disparo que pudo ser el 1-0 para el cuadro visitante. Hasta ese momento, quien estaba pasando un poco desapercibido era Joao Grimaldo, pero tuvo su oportunidad a los 29 minutos. Luego de varios rebotes en el área, el extremo celeste tomó el balón y pateó fuerte de zurda, pero su remate salió del gramado. Después de la mencionada jugada, se prenderían las alarmas en Sporting Cristal. Quilmar Lora pediría su cambio y, en su reemplazo, ingresaría el ex-cienciano Franco Medina. Lo que preocupa es que Lora, precisamente, salía de una lesión en el muslo, la cual lo alejó de varios partidos. A los 31 minutos de juego, el estadio explotaría de euforia luego de que Martín Távara asistiera de una manera formidable a Gianfranco Chávez, quien la bajó de derecha y convirtió a placer el 1-0 para Sporting Cristal. Pero el árbitro lo anularía luego de revisar la acción en el VAR, desatando la polémica, ya que interpretó que Corozo participaba de la jugada y regresaba del offside. Cristal no se milanó y siguió insistiendo, hasta que a los 39 minutos, Joao Grimaldo cabeció el balón por derecha. Este fue para Irving Ávila, quien conectó, y el esférico chocó en la mano del capitán Edil, Jair Céspedes. El árbitro cobraría penal. Precisamente, Ávila tomó la pelota y se paró frente a ella para ejecutar la pena máxima. El ex-esport Juan Gallo buscaba anotar para salir de la sequía goleadora. Pero esa sequía todavía se extendería, porque el arquero rival adivinó su intención y atajó su disparo. El cholito partió despacio al palo izquierdo, pero al parecer Carlos Solís lo había estudiado, callando así el grito de gole. Así terminaría la primera mitad. Un arbitraje polémico, un gol anulado, un penal errado y dos arqueros que se estaban luciendo. Claramente el portero de Municipal mucho más, por las constantes llegadas del equipo local. Para la segunda parte, Cristal nuevamente sería el protagonista al ser el dueño del balón. Y es que tenía la tarea de ganar para superar a Universitario de Deportes en la tabla. Apenas iniciados los segundos 45 minutos, Corozo cobraría una falta cerca al área. Y remató fuerte de tiro libre, pero la pelota salió cerca del arco de Carlos Solís. Hizo recordar un poco al gol que le convirtió a River Plate en el Monumental, salvando diferencias, claro está. Cristal tuvo otro tiro libre peligroso minutos más tarde. Ahora Martín Távara sería el encargado de rematar, y es que el ángulo era para un zurdo. El ex UTC disparó y nuevamente Carlos Solís atajaría. El arquero visitante, hasta ese momento, era la figura del compromiso ya que estaba sacando de todo. Pero la desesperación por no convertir estaba exteriorizándose en el terreno de juego. Y Joao Grimaldo fue una de las víctimas de esa situación. El número 20 bajo continuo cometió una dura falta a los 71 minutos sobre Milano Sciucci. Y el juez principal le sacaría la segunda tarjeta amarilla saliendo expulsado. Dejando con 10 hombres a cristal y haciendo la tarea aún mucho más complicada. Municipal había cerrado sus líneas, por lo que fue casi imposible generar más ocasiones de gol para el cuadro celeste. Parecía que nada entraba, y es que Nilsson Loyola recibió un centro desde la esquina a los 83 minutos, cabeceando absolutamente solo, pero su ejecución salió fuera. Y a falta de pocos minutos para culminar el partido, Martín Távara tomó la pelota y dio un centro espectacular a Yoshimar Yotun, quien recibió el balón por izquierda. La bajó de pecho y fue derribado en el área por Antonio Yáñez a los 94 minutos. El árbitro cobraría penal. Ahora Yotun sería el encargado de tomar la responsabilidad de ejecutar el tiro desde los 12 pasos. No debo mentir que llegaron a mí recuerdos de Vietnam, como el del año pasado contra Cantolao, pero confiaba también que esta vez sería favorable para Cristal. El volante de 33 años no perdonó y metió un violento zurdazo que hizo inflar las redes. El seleccionado nacional estalló en alegría, se quitó la camiseta y fue a celebrar con toda la banca rimense, abrazándose primero con Alejandro Hober que estaba de cumpleaños. Tras la emotiva celebración, el ex jugador de Cruz Azul mostró la cinta de capitán para demostrar su liderazgo y fue ovacionado por toda la hinchada. Con este triunfo épico, Cristal le saca 3 puntos a su más cercano perseguidor, Universitario de Deportes, en el torneo clausura, e igualó a Alianza Lima en el acumulado, pero por diferencia de gol y tener menos derrotas, se posiciona en el primer lugar de la tabla general. Una gran victoria que puede ser fundamental en la obtención del torneo. La próxima semana a Cristal le toca descansar, pero tendrá tiempo para prepararse y apuntar a Sport Boys y la U, sus próximos rivales. La próxima semana a Cristal le toca descansar,